Y va con mucho cariño para mis amigos Ricardo Rivera y Max Laverilla De parte de su amigo Cirilo Ricardo Adiós mi loma socote, cuánto te extrañaré Tus montes, valles y ríos los llevo en el corazón Le pediré siempre adiós, que pronto te vuelva a ver De ti Lolo a Panamorelos, por Dios cuantos recuerdos Disculpe mis lágrimas, solo yo sé la razón Voy de regreso pa'l norte, dejar todo no es fácil Se rieron al verme hundido, que a un mendigo yo seré Nunca escupas hacia el cielo, ni humilles al caído Arrieros somos y andamos, en el mismo camino Sorpresas se equivocaron Porque aquí estoy otra vez Le doy gracias al Creador, a mi madre y hermanos Mi promesa no fallarles, esa fue la condición Yo soy hombre de palabra, sé bien lo que prometí En el corazón yo traigo, a quienes me apoyaron Y a los que me hicieron leña, olvidaron la raíz En mi chingan ya me encuentro, dándole chingadasos Con la frente muy en alto, porque no me sé rajar Saludo amigo mazocote, y a todo mi guerrero C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Sorpresas se equivocaron Porque aquí estoy otra vez Le doy gracias al creador A mi madre y hermanos Mi promesa no fallarles Esa fue la condición Yo soy hombre de palabra Sé bien lo que prometí En el corazón yo traigo A quienes me apoyaron Y a los que me hicieron leña Olvidaron la raíz En Michigán ya me encuentro Dándole chingadasos Con la frente muy en alto Porque no me sé raja Saludo amigo mazocote Y a todo mi guerrero